¿Sabías que hay más de 90 tipos de guayaba? Hoy vamos a hablar en especial de la guayaba agria. ¡Hey guayabas! La guayaba agria es un fruto pequeño, amarillo y ácido que trae muy pocas semillas. Menos semillas que la guayaba común. Esta fruta es rica en vitaminas C, en minerales, en peptinos y es una fruta que se da mucho en lo que son las regiones tropicales del mundo. Ahí crece en abundancia como Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Brasil y hoy les vamos a contar un poco de ellas. El cóctel en brujo es preparado con base de sirope de guayaba agria y zumo de maracuyá. Es la combinación de dos frutas que se cultivan mucho en los países tropicales. Esta preparación es un cóctel refrescante que tiene un balance perfecto entre el agridulce del sirope de guayaba agria y el crítico imponente de la maracuyá. Ambas notas de sabores se realzan de manera balanceada en este cóctel. Con el vodka se obtiene un maridaje perfecto ya que este hace resaltar las notas frutales brindando una sensación de balance entre la fruta y el licor. Este cóctel lo puedes encontrar en el restaurante Bar El Muelle El Laguito ubicado en Cartagena de Indias. Además es una fruta que interviene en la formación del colágeno, huesos y dientes. Favorece la absorción del hierro de los alimentos y da resistencia a las infecciones siendo un excelente antioxidante con vitamina A esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Es rica en fibra lo que la convierte en un suave laxante natural que ayuda a la aceleración del tránsito intestinal. Bueno, llegamos al final de nuestro video. Si conoces alguna preparación o receta que te gustaría hacer con guayaba aérea, coméntanoslo en los comentarios y nosotros con mucho gusto la podríamos hacer, la podemos mirar y eso, no se te olvide de dejarnos un like y comentar y compartir este video. ¡Gracias!